Se abre la sesión ordinaria de la fecha 22 de marzo del año 2012. Señora Secretaria General, sírvase de pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarés O'Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero de ley, entonces damos formalmente por instalada la sesión y entonces vamos ahora a la siguiente estación, que es la aprobación del acta que todos los miembros del Consejo tienen en sus manos. Si hay algún comentario a la misma, si no, vamos a proceder a votarla. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria. La estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido el memorándum número 18 remitido por el gerente municipal en relación al informe sobre recaudación tributaria alcanzada por la Gerencia de Administración Tributaria, el mismo que voy a dar lectura, pero en la parte más importante. Informe número 006-2012-GAT-MM, resultados de gestión al 29 de febrero del 2012. Ingresos tributarios enero-febrero del presente año. Durante el periodo de enero-febrero del 2012, los ingresos tributarios han logrado un incremento de 1.419.079, lo que representa un incremento del 4% en comparación al año 2011. Respecto a los ingresos no tributarios, se ha obtenido un incremento de 924.205, representando el 35% por dicho concepto. Y finalmente, las transferencias han sufrido una disminución de 118.147 en comparación del año 2011, lo cual da como resultado un incremento total de 2.225.138. El mes de febrero del presente año, los ingresos tributarios correspondientes al año corriente ascendieron en 31.965.035, lo que representa un incremento de 6%, equivalente a 1.748.676, respecto al obtenido en similar periodo al año 2011. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores ascendieron a 4.246.304, lo que representa una disminución del 7% equivalente a 329.596, respecto del año pasado. Respecto a la recaudación tributaria, al mes de febrero del presente año, se obtuvo una recaudación de 36.211.339, lo cual constituye un incremento de 1.419.079 nuevos soles, respecto a lo obtenido durante el año 2011. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2008-2011, se ha logrado un incremento de 6.970.619, lo que representa un incremento del 24% durante el periodo enero-febrero del presente año. Es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Estamos entonces ahora en la sección informes. Si hay algún informe en mesa. Señor Molina y ahí la regidora Chauca, en el orden que han levantado la mano. Gracias, señor alcalde. Tengo tres temas para resumirlos en cinco minutos que me corresponde. Informarle que, con relación a la reciente celebración por el Día de la Mujer, debido a una actitud muy lamentable en la administración, se ha omitido invitar a tres distinguidas damas integrantes de las juntas vecinales. La señora Elena Bautista de Rossi, Telma Rodríguez Rivera y Esperanza Vargas de la Zona 5 y 6 de Miraflores. Son dirigentes. Estimo que se trata de una actitud indebida olvidar a estas tres miraflorinas que sin ningún interés de orden político siempre han mostrado su trabajo en favorecer el distrito, independientemente del color político que hayan tenido las diferentes gestiones de la municipalidad. Sugiero que la alcaldía exprese sinceras disculpas por esta omisión e imparte directivas claras para que en el futuro se incluyan a todas las vecinas que merecen un homenaje en el Día de la Mujer. El segundo tema, por experiencia propia, y la de algunos vecinos desde el 12 de marzo, se han cerrado diversas calles y miraflores, lo que ha creado caos en el malecón Balta, calle Grau, Puente Villena, entre otras. Es necesario que se administren mejor estos planes de desvío que agudizan aún más los ya críticos problemas de tránsito en el interior de Miraflores y que tanto afectan al vecindario. Pido que se brinde apoyo policial y de serenazgos a fin de aliviar estos cuellos de botella que angustian a los vecinos y que con justicia reclaman la autoridad. Y el tercer y último tema, todos los viernes a las 5 de la tarde hay vecinos que ejecutando su derecho constitucional se reúnen pacíficamente frente a la municipalidad para protestar por la construcción de la plaza de estacionamiento subterránea en la calle Lima y Virgen Milagrosa. Y el último viernes han sido objeto de agresiones terceros, por lo que sugiero a usted señor alcalde que ordene para que el serenazgo reguare su seguridad, así como también la Policía Nacional para evitar agresiones en el futuro. Ese es todo señor alcalde. Muy bien, voy a comenzar a hacer un comentario sobre lo último, muy breve nada más. La mejor paz que uno puede generar para cualquier ambiente es decir las cosas en conjunción con la verdad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se ha informado porque esos vecinos que llegaron el día viernes fueron, y concretamente según se ha podido ver, hay denuncias policiales, fueron uno o dos de estos vecinos que llegaron el viernes que agredieron a correazos a una persona. Eso lo puede usted comprobar yendo a la comisaría del sector que está aquí al costado del correo de Miraflores. Respecto al tema del tránsito, se han tomado una serie de previsiones y el tema es que se están haciendo obras. Miraflores, en esta gestión se hacen muchas obras, lamentablemente algunas de estas obras han causado molestia y generación de un tráfico adicional al que ya se tiene por el aumento del número de vehículos que hay o parque automotriz. Y respecto del tema de si se obvió o no invitar a alguna persona, en todo caso queda usted comisionado para pedir las disculpas del caso por parte de la municipalidad. Muchísimas gracias. Buenos días, señor alcalde. El domingo 18 de marzo se llevó a cabo en el distrito de Miraflores las elecciones vecinales. El proceso se llevó de acuerdo al marco legal establecido en la ordenanza 363, aprobada el año pasado, contándose además con el apoyo del comité electoral conformado por vecinos notables del distrito. A fin de presentar un resumen de estas actividades, se informa que las elecciones se realizaron a cabo también de modo no presencial, es decir, a través del Internet. Todo ello bajo la supervisión y apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, siendo Miraflores el primer distrito del Perú al desarrollar elecciones vecinales bajo esta modalidad. Asimismo, contamos con la participación de la Asociación Civil Transparencia del Jurado Nacional de Elecciones y tuvimos 12 centros de votación. Han salido 16 juntas vecinales elegidas y aproximadamente pasaron de mil los votantes en el distrito. También quiero comunicar que usted estuvo presente en todo el evento y también agradecerle a la regidora Patricio Lavide del Río que nos acompañó gentilmente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay algún otro informe en mesa? Si no hay informes, seguimos con la estación pertinente. Estación Orden del Día. Proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de instalar un sistema de videovigilancia en establecimientos comerciales ubicados en el distrito de Miraflores. Al debate, señor Regidor. Perdón, señor alcalde. Se han obviado los pedidos y yo quisiera hablar sobre los pedidos. No sé si podemos retroceder los pedidos. ¿Hay algún pedido por escrito realizado, señorita secretaria? Yo he hecho un pedido, conforme usted me avisó, en la sesión de consejo, usted me pidió que haga un pedido. Perdón, ¿puede responderme la pregunta? No, señor alcalde, no se ha recibido por escrito. No habiendo pedidos, entonces seguimos con la siguiente sesión. Para la próxima pido más transparencia. Gracias, señor alcalde. Señor, ¿cuál transparencia si no hay pedidos? Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de instalar un sistema de videovigilancia en establecimientos comerciales ubicados en el distrito de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, se procede a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias, ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Miraflores para el acceso al sistema de videovigilancia del Metropolitano y apoyo de serenazgo de Miraflores. Al debate. Regidor Valarizo. Gracias, señor alcalde. Este convenio lo vimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, estuvo aprobado por todos los miembros de la comisión. Para explicarles un poquito a los vecinos de qué trata este convenio, son 18 cámaras que están en toda la parte del recorrido del Metropolitano, específicamente dentro del distrito de Miraflores, que van a estar interconectadas con la central de emergencia y estamos poniendo, se están interconectando 18 cámaras nuevas y son en total 7 estaciones. Son las estaciones de Aramburú para tener control sobre el límite con San Isidro y está Domingo Uruguay, que está dentro del distrito, Angamos, Ricardo Palma, Benavides, 28 Julio y Plaza Las Flores, también para tener colindante con el distrito de Barranco. En total, la cantidad de personas que pasan en el año en estas 7 estaciones son aproximadamente 11 millones de personas, con lo cual el poder verificar lo que está ocurriendo dentro o fuera del sector del Metropolitano es importante para incrementar la seguridad del distrito. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Con esto vamos a sumar un grupo de cámaras adicionales a las que ya tenemos, al sistema que se controla desde nuestra central de emergencia. sin perjuicio de las cámaras que están próximas a ser tomadas por parte de la municipalidad para tener un número que nosotros estamos considerando que es ideal, encima de 100 cámaras, más las cámaras que se están incorporando al Metropolitano. Bien, dicho esto, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza la subgerencia de contabilidad y finanzas a efectuar la implementación de las acciones de saneamiento conforme al acta número 009-2011-CSN-MM del 7 de marzo del presente año, presentado por el Comité de Hacienda Contable. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, exprésenlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación recibida por la Biblioteca Municipal Ricardo Palma de la Municipalidad Miraflores correspondiente a un total de 129 libros de diversos actores, así como la entrega posterior de dichos bienes en calidad de donación a favor de la Municipalidad Estrital de Santo Tomás de Pata. Al debate. Franca Rey, adelante. Regidora. Gracias, señor alcalde. Sí, estaba recordando que en una sesión descentralizada que tuvimos en el Parque María Reich, aprobamos en esa oportunidad una donación de libros que se había hecho a la Biblioteca Ricardo Palma de Centro Cultural. Y en esa oportunidad también entre algunos regidores surgió la duda si efectivamente estábamos o no cumpliendo con apoyar a los convenios de hermanamiento que teníamos con diferentes municipalidades de diferentes distritos del país. Yo quiero en esta oportunidad dejar evidente que estamos apoyando y estamos haciendo ahora la colaboración de estos 129 libros a la Municipalidad Estrital de Santo Tomás de Pata, que es con una de las cuales que tenemos un convenio de hermanamiento suscrito. Gracias. Muchísimas gracias. Y que un grupo de funcionarios y un regidor han viajado a la zona para ver cómo se encuentra ese lugar, qué tipo de necesidades tiene. Y quiero dejar constancia que el grupo de funcionarios y el regidor que viajaron viajaron con sus propios recursos para poder estar ahí presentes, lo cual es doblemente loable. Muchísimas gracias por ese gesto. Vamos a proceder a votar. ¿Aquíos regidores que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad? Ha sido aprobado por unanimidad, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia del alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Quebec, Canadá, por el periodo comprendido entre el 20 al 26 de mayo inclusive, a fin que participe en la feria Sport Accord, precisando que el viaje no irrogará gasto económico alguno a ser asumido por la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo, en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos, voy a pedirle a la mesa que se sirvan dispensar de la aprobación del acta para la inmediata ejecución de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, sirvan a expresarlo, en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.